El Hora de la Vigilina está en Número y se llama Zernim Filipe. es una vez que se llama Zernim Filipe. Oíme. Entonces viene un chavalito y lo mandan a comprar carne, y pierde su ría en Córdoba de la carne que va a comprar. Entonces viene un hombre malvado, y le dice, no llores niño le dice, yo te voy a dar carne. y se lo lleva a un pateón en el pateón está un huerto sin enterrar y le arranca las nalgas, y eran hermosas y entonces le ponen el plato las dos nalgas, verdad y entonces llega el chavalito como donde tu mamá, pero el chavalito todo triste, dice, y llega y la mamá alegre, ay que hermoso se lloró la carne, chas, chas, cocinando y ya comiendo, él no comió y ya comiendo y todo y la señora se acuesta y allá, dice, cuando ya son como las seis dice, las siete, las noches y el chavalito está acostado y se está cortando y la mamá roncando y entonces él comienza a oír una campanita que hacía ya voy saliendo del pateón ay mamita que el chavalito se le metía a la mamá por las cortillas, no ya va a donde hacía la campana ya voy por la media calle le decía ay Dios mío y el chavalito y el otro y estoy en la puerta de mi casa y el chavalito se le se bajó y la cama y la mamá roncaba y por último ya está en la puerta y la casa y el chavalito se le metía a la cama y el chavalito se le metía a la cama y el chavalito se le metía a la cama y el chavalito se le metía a la cama y el chavalito se le metía a la cama y eso me fue怪ú Mira, me voy a ir a cerrar esa por todo.